El hallazgo de la osamenta de Vilma Elena Méndez la tarde del 22 de marzo, en el barrio Sonrisa de Dios, Nagarote, municipio de León, también sacó a luz pública una historia escabrosa. Esto porque Hermógenes Cresencio Blanco, de 56 años, sospechoso de haber cometido el crimen junto a Sheila Méndez Bonilla, de 22 años e hija de la víctima, inicialmente fue pareja de Vilma Elena Méndez, pero en actualidad vivía con Sheila. Así lo revelaron fuentes policiales vinculadas a las investigaciones. El informante señaló que el móvil del crimen habría sido apoderarse de la casa de la víctima, ubicada en la calle 6 del barrio Sonrisa de Dios. La casa donde fue descubierto semi-enterrado el cadáver de Vilma Elena Méndez está en la calle 9 del mismo barrio y es propiedad de Hermógenes Blanco. El barrio Sonrisa de Dios se ubica en el extremo norte de Nagarote. La fosa donde estuvo sepultada Vilma Elena Méndez desde hace más de tres meses tiene aproximadamente dos metros de profundidad y unos tres metros de ancho. El sitio estaba cubierto con basura, ramas y hojas secas. La mujer cumpliría 41 años el próximo 26 de abril. Vecinos y amigos de Vilma Elena Méndez aseguran que era una mujer con problemas de salud mental. La pareja sigue detenida en calidad de investigados y hasta el mediodía del miércoles la policía no se había referido oficialmente al caso. En tanto, Margarita Estrada, quien labora en una casa colindante con la vivienda donde se realizó el hallazgo de la osamenta, dijo estar sorprendida por lo sucedido. Vilma Elena Méndez fue sepultada la misma noche del martes a eso de las 11 de la noche. Las autoridades solo permitieron la asistencia de tres familiares. Marcos Medina, Noticias 12.